Música 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 Nunca vendas tu terreno Nunca vendas tu terreno Música Y van a ver por allá Pero mejor que desde acá Y los desviendas tan al menos Música Y ese clima siempre fue Música Y el buen camino te entigo Sabes que no te he cumplido La buena forma de ser Pero si lo quiere ver Yo recuerdo a Puerto Rico Ay, pero si lo quiere ver Yo recuerdo a Puerto Rico Música 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 Música